El Fondo para la Financiación del Sector Agropecuario Finagro abrió una línea de crédito para los departamentos afectados por el brote de la fiebre aftosa por 65 mil millones de pesos con los 4 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional otorga. Es una línea que se genera como consecuencia de la afectación en zonas de aftosa y es por eso que es una gran noticia porque van a haber más o menos 65 mil 70 mil millones de pesos disponibles en crédito con el subsidio de 4 mil millones que el Ministerio de Agricultura otorga a través de Finagro para que podamos promover este financiamiento en más que condiciones de fomento con condiciones de subsidio a los afectados por zonas de aftosa declarados en cuarentena por el ICA donde está todo el departamento de Arauca. Los ganaderos del departamento de Arauca podrán esta semana solicitar su crédito en cualquier banco que tenga sede en esta región del país. Cualquier banco, sea el banco agrario o cualquier otro banco privado del país puede hacer uso de esta línea de crédito que es muy y va a ser muy importante. Esta línea va a ser, es una línea de sostenimiento bovino como la determinamos, la línea triple A de animales afectados por aftosa pero es una línea de libre inversión ganadera con el propósito de apoyar a los ganaderos que han sido afectados por aftosa en el país dentro de los cuales el departamento de Arauca ha sido considerado todo el departamento. Los siete municipios del departamento de Arauca podrán acceder a esta línea de crédito. Todo el departamento, sus siete municipios pueden acceder a esta línea especial de crédito en condiciones Finagro. A los ganaderos del departamento de Arauca quedaron satisfechos con esta línea de crédito que fue aprobado por Finagro. Les ha encantado, les ha encantado por supuesto, imagínese usted que necesita flujo, que necesita recursos y que lo recibe hoy en las condiciones más baratas casi que sin interés y pagadero en dos años incluido capitales de interés pues es una línea muy muy atractiva. Estos créditos fueron aprobados en Comité del Ministerio de Agricultura y Finagro. Ya fue aprobado en Comité Administrativo del Ministerio de Agricultura Finagro ayer, se aprobó más o menos a eso de las cinco y media de la tarde y la semana próxima emitimos una circular con destino a todos los bancos, es decir, miércoles o jueves de la semana próxima ya cualquier ganadero de Arauca puede acercarse al Banco Agrario o a cualquier otro banco a preguntar por la línea triple A de animales afectados por aftosa o la línea de sostenimiento bovino o la línea de libre inversión ganadera para afectados por aftosa en Arauca. Estos 65 mil millones de pesos son para los departamentos afectados por el brote de la fiebre aftosa.